tercer hábito padecer por causa de Cristo en un campo de guerra habituarse al confort es contradictorio hay las iglesias están creen que es un risor esto es un risor, esto es una chercha esto es una fiesta, esto es un concierto esto es un levantar la mano hay adorando a Dios, mi iglesia se adora toda una chercha y hasta una chercha de adoración y todo muy espiritual esto no es un risor es un campo de batalla contra la fuerza del mal esto no es juego ni es chiste esto es serio es la eternidad es el cielo o el infierno mire hay un presentador dominicano que no es de nada pero tiene más cordura que muchos pastores fue un día un pastor a su programa con unos pantalones todos rotos y con una chaqueta y desde inicio le dijo ah bien, muy bien, y usted que es lo que es yo soy pastor, usted es pastor y esa ropa que usted tiene y le dice no, lo que pasa es pero no, no, por eso es que la religión está como está no es que usted no entiende los nuevos cambios no, 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 es que usted no puede juzgarme dice el pastor por mi vestimenta ¿cómo que no lo puedo juzgar por su vestimenta? si usted con eso está diciendo ¿quién es usted? pero en las iglesias ¿creen que tú es una churcha? es decir que hay gente sensata en el mundo que puede decir que la fe, la religión es algo muy serio y solemne el mundo entero está bajo el maligno ¿usted lo entendió? el mundo entero está bajo el maligno que si usted lo entendió usted se sorprende de lo que pasó en el municipio nuestro del hombre que mató a su mujer y luego dijo ¿qué? ¿qué hice? compadre compadre fracasé era un hombre normal ahora lo va a esticar tal de patológico de que no era normal era normal tenía una vida feliz con su mujer es que el mundo entero está bajo el maligno cuídate cuida tu familia cuida tu esposa cuida tus hijos encomiéndalo a Dios háblale de la seriedad del mundo de la vida de todo si quieres permanecer firme sin retroceder debes habituarte a no estimar como preciosa tu vida dijo Pablo cada día muero es un hábito mental necesario para un soldado del ejército de Jesucristo todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución esto no es opcional Jesús dijo si el mundo se aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo se elegí del mundo por eso el mundo se aborrece ¿ya ha dejado de aborrecernos? es lo mismo acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra Juan 15 18 al 20 este hábito debe conducirte a encontrar deleite en padecer por el nombre de Jesús porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él sino también sufrir por Él ¿lo tienes como un privilegio? ¡Gracias!